Hola, espero que todos se encuentren bien. Hoy vamos a trasplantar nuestras primeras plantas en esta estación del año que viene siendo la primavera. Que les voy a decir que he estado súper emocionada por este día porque es mi favorita temporada del año. Este video va a ser súper corto. El área donde vamos a estar trasplantando nuestras plantas va a ser enfrente de la casa que les voy a mostrar ahorita. Y les voy a decir, disculpen el tiradero que tenemos ahorita, pero también estamos en proceso de renovar nuestra casa. Y también necesito su opinión porque vamos a pintar la casa y claro, necesito que ustedes me digan si los colores van a estar bonitos. Entonces, déjenles muestro dónde vamos a plantar las plantas y también déjenles muestro también las plantitas. Enfrente de la casa, si ustedes se fijan, el color de la casa no me gusta para nada. Pero ahorita les voy a mostrar el color que vamos a poner y necesito su opinión de ustedes. Este camino lo pusimos hace ya casi un año y medio, que les voy a decir que a mí me encanta este camino. Pero necesitamos plantas, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a empezar. Si ustedes se fijan, ya me adelanté un poquito. Ahí es donde miran esos palitos. Allí es donde vamos a empezar nuestra primera planta. Déjenles muestro todo el caminito, este ángulo de acá. Son 32 pies de cada lado. Y vamos a correr lo que son las plantitas hasta ahí para que se miren todo el camino muy bonito. Y aquí tenemos el otro ángulo, miren. Y si ustedes se fijan, aquí ya había puesto lo que son unos rosales y se están desarrollando muy bonitos. Miren. Y luego, aquí tenemos el otro. Este está batallando un poquito, pero ya tiene retoños. Yo pienso que va a estar bien. Y luego aquí tengo lo que son esas cuatro lilis, que no hay mucha acción. Aquí si ustedes se fijan, aquí es como se ve ahorita lo que es enfrente de la casa. De este lado de acá, de los escalones, aquí tengo lo que es una planta de alcachofa. Que miren, ahí viene ya. Ya nos está saludando. Hola, pequeña. Y aquí tenemos lo que es un arbolito que apenas está empezando a retoñar, que es un arbolito japonés. Y aquí tenemos lo que son más lilis. Y aquí tenemos lo que es este arbolito japonés también. Y si ustedes se fijan, aquí hay mucho más lilis. Y hay muchos más lilis bajando para allá. Y aquí tengo otro arbolito japonés. Y aquí tenemos lo que son los arcos. Ok, así es como luce ahorita aquí enfrente. Ahora déjenles muestro las plantas. Las plantas que vamos a estar trasplantando son plantas de lavanda. Que ustedes saben que es una de mis favoritas plantas. Que les voy a decir que son súper pequeñitas. Cuando las compré, así las ordené. Porque no sé si ustedes han notado que a mí me encanta empezar mis plantas pequeñitas. Porque me gusta mirarlas crecer. Porque si ustedes saben que hay muchos tipos de plantas de lavanda. Pero puedo pensar en varios ahorita. Que vienen siendo, que los que tengo aquí en la casa es el mustard y el sweet romance lavender. Que ustedes han mirado los caminos. He puesto fotografías en Instagram. Si ustedes quieren mirar las fotos, nomás vayan a nuestro jardín once. Y ahí van a mirar el espectáculo que hacen estas plantas. Esta planta se llama, que les voy a decir que a mí se me olvida su nombre. Icote. Icote. Que es un experimento. La estoy calando por primera vez. Se llama Icote. Y aquí tengo mi teléfono porque estaba haciendo toda mi investigación. Y les voy a decir por qué me encanta esta planta. Primero, porque atrae a las mariposas. Segundo, es resistente a los venados. Tercero, si ustedes tienen conejos o liebres, no se arriban a estas plantas por el aroma. ¿Es resistente a los gringos? También a los gringos. Ok. Y les voy a decir, se requiere de muy poco mantenimiento. Sus flores arrojan lo que es un aroma cuando uno camina por sus caminos hermoso. Uno puede cortar sus flores y los puede poner en jarrones para decoración. Y también las puede secar y hacer variedades de cosas. Por ejemplo, como velas o incluso ponerlos en su comida como decoración. Y luego se conservan verdes todo el año. Y también las podemos plantar no nomás en el suelo, pero también lo que son envases en containers. Verdad, que también se miran muy bonitas. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta, que cuando uno planta lo que son cualquier planta en bases de contenedores, lo que pasa es que la planta no se desarrolla como debe desarrollarse. Pero ellas van a estar en el suelo y se van a poner súper hermosas. Estas crecen lo que son 18, de 18 a 24 pulgadas de altas. O son enanitas. Solo hay que tener cuidado. Verdad, si ustedes andan buscando una planta de lavanda, hay plantas que crecen hasta 5 pies de altas. Estas son enanitas. Solo crecen de 18 a 24 pulgadas. Y de anchas son 18 pulgadas. Y otra de las cosas, a esta planta no les gusta lo que son suelos muy mojados. Ok, solo hay que ponerlos como en lugares donde esté seco y también que les dé el sol 8 horas al día. Y su planta se va a desarrollar hermosa. Yo pienso que en el lugar donde las vamos a poner se van a mirar hermosas. Ahora les voy a mostrar la herramienta que vamos a estar ocupando. La vamos a ocupar lo que es una esponjita para mis rodillas porque voy a estar agachada. Y luego vamos a buscar un caladrado. Y esto, esto va a ser para hacer el hoyo que viene siendo lo que es una taga. Me imagino, para el hoyo. Que va a ser súper fácil. Y luego vamos a estar usando poquito fertilizante. No quiero ponerles mucho fertilizante porque si ustedes ven apenas están empezando a crecer. Están como 2 pulgadas de altas todavía. Y nomás voy a poner poquito allí. Y aparte de eso, en el lugar donde las vamos a estar plantando, ya el suelo está preparado. Lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar con nuestro taladro. Es un pie de distancia y 20 pulgadas de distancia. Porque yo quiero que estén juntitas, no las quiero muy separadas. Aquí vamos a hacer el primer hoyo. Y de la forma que yo lo hago. Es súper fácil, ¿verdad? Con el taladro. Y ahora lo que voy a hacer, todos los hoyos de los dos lados. Y después les voy a mostrar cómo voy a plantar mi planta de lavanda. Ok, y les voy a enseñar. Solo me quedó uno. De todos los que presentamos. Yo pienso que con tema. Les voy a mostrar, antes de que vaya a plantarlos, quiero explicarles un poquito qué fue lo que hice. ¿Verdad? Porque quiero que se mire un poquito el jardín, lo que sea formal. Lo que pasa es que los ángulos son diferentes, porque si ustedes se fijan cómo van los escalones, quedan lo que son, curvita para acá. Yo pienso que fue, por eso fue que me quedó uno, ¿verdad? Porque no se miran los hoyos parejos, pero si ustedes los miran de allá de enfrente, se van a mirar porque lo que es el camino da vuelta, por el ángulo que es el camino. Pero yo pienso que se miran muy bonitos. Entonces, supusimos 42 plantas de lavanda. Ok, ahora déjenles muestro cómo los vamos a plantar. Y luego ya les había explicado que les di 20 pulgadas de distancia. Esta es mi regla. De separado de aquí del cerco, vienen siendo lo que son 12 pulgadas. Ok, así ya terminamos con esto. Y no sé si ustedes notaron algo que se me estaba olvidando, que no les estamos poniendo trampa para los topos. Y les voy a decir, en esta sección de aquí del jardín no hay topos. Pero en caso de que miremos un topo, aquí tengo lo que es a James, mi profesional. Y se va a demostrar lo que es el talento que él tiene para cazar lo que son los topos. ¿Verdad? Pero hay que cruzar los dedos que los topos no se van a tragar nuestra planta de lavanda. Ahora, les voy a enseñar, esta planta de lavanda está bien pequeñita. Su raíz todavía está un poquito débil. Tenemos que tener mucho cuidado cuando la vamos a sacar. No voy a estarla regando más que poquito cuando ya la plante. Lo primero que voy a hacer, voy a agarrar un poquito de fertilizante, muy poquito. Y voy a ponerle ahí. Y eso es todo. Y luego vamos a sacar nuestra planta. Y les voy a enseñar lo que es su raíz. Todavía su raíz está bien tiernita. Vamos a dejarle todo el sustrato que tiene. Y la vamos a poner ahí. Y luego vamos a echarle tierrita adentro y tratar de tapar lo que son las bolsas de aire. Y aquí está la primera. Ok, y así es como nos vamos a plantar todos. Y ahora tenemos 39 más que hacer. Y vamos a poner el video rápido para terminar mucho más, mucho más rápido. Y así es como nos vamos a poner el video. Y ya terminamos de plantar nuestras 44 plantas de lavanda. Y les voy a decir, están bien chiquititas ahorita. Me gustaría mostrarles un poquito más. Pero nomás están como dos pulgaditas. Pero miren ahorita cómo se ven. Porque probablemente en este año, más o menos como en los últimos o en los medianos del verano, vamos a empezar a mirar lo que son sus florecitas, ¿verdad? Y claro, esta planta va a crecer 18 pulgadas de ancha. Y otra de las cosas, no les voy a poner sistema de regamiento. Solo que voy a estar haciendo que las voy a estar regando poquito ahorita. Porque a las plantas de lavanda no les gusta estar sentadas en agua. Les gusta lo que es un buen renaje, ¿verdad? Y les voy a decir que el otro camino, la otra cerca que tengo allá junto a la casita de las gallinas, a ellas nunca les puse lo que fue sistema de regamiento. Y se han desarrollado muy bonitas. O sea, las voy a regar, por ejemplo, ahorita. Y después, como en unas dos semanas, les voy a echar otro poquito de agua. Espero que les guste cómo está luciendo lo que es el jardín. Quise mostrarles cómo está quedando ahorita. Un poquito más mío, un poquito más como mi persona. Y eso es todo. Yo pienso que ahora lo único que tenemos que esperar es que empiecen a desarrollarse, cuidarlas y no regarlas demasiado, ¿verdad? Y ahora, déjenles muestro lo que es el color de la casa. Porque les voy a decir que estoy un poquito indecisa. Aquí tengo lo que son los colores. Este es el color principal, que es un color que se llama... Aquí está lo que es Light French Grey. Que es un color como más o menos como gris, gris clarito. Y luego, lo que es el cuadro de las ventanas. Lo quiero poner un color más o menos como carbón, no negro. Y se llama lo que es Iron Oreo. Y luego, el blanco también en las ventanas. So, déjenles muestro. Hice una prueba en la casa y como que no me convence demasiado. So, aquí puse lo que es el color gris. Y aquí está lo que es el color negro, el color carbón. Y aquí está el blanco. So, miren esto. Así es como quiero mirarlo. Pero estaba pensando de que no me gusta mucho. So, ¿qué opinan de esto? ¿O le ponemos el blanco con el gris? Yo pienso que así se va a mirar más bonito que meterle el negro. No sé. ¿Qué opinan ustedes? Porque quiero que luzca un poquito más igual lo que es el huerto. Y la casa que esté un poquito más clara. Porque ahorita el color que tiene está muy oscuro. Espero que les guste este video. Y quiero escuchar de ustedes qué color les gusta. Y qué opinan de todas estas plantas de lavanda. Y claro, nos vemos en los próximos videos. Hasta luego. Chao.